Hola que tal todos, como están? Yo soy Emilio Morales y estamos de regreso para platicar de películas. En esta ocasión les voy a platicar de la película Everest. Se acaba de estrenar esta semana en el cine. Bueno, la película es una película promedio. Realmente, tres honguitos de cinco es más que suficiente, probablemente un poco menos. Pero realmente, bueno, como les decía, la película, los trailers que yo vi de la película, la promocionaban como una película de acción. De acción de alpinistas y todo eso. Pero terminó siendo un drama. O sea, realmente toda la acción de la película la resumieron en uno o dos trailers y el resto pues ya es lo normal de una película de drama. Tiene muchos artistas de renombre. Tiene a... ¿Cómo se llama? Jason Clarke, que es el nuevo John Connor. Tiene a Katie Knightley, que sale como, no sé, cinco minutos cuando mucho. Sale la ex de Sean Penn, Robin Twirny, creo que sí. No, ese no es el nombre correcto. Tengo mal el nombre. Sale Chris Kelly, que salen... Perdón, Chris Riley. También es así. Salen muchas series de papel secundario. Sale Michael Kelly, era con el que lo estaba confundiendo. Michael Kelly normalmente suele salir en series. Muchas series. Por ejemplo, hay una que se llama Cold Case. Creo que también salía. Salió... Normalmente es de detective de misterio o de crímenes. Ha salido en un chorro de películas, de series. Y es buen actor. Realmente es buen actor. Sale... Sale... Salió Chris Pratt unos minutitos. Creo que es Chris Pratt. Según yo, es el otro. Es el... Es uno... No tengo el nombre aquí en la mano. Es el... No es Chris Pratt. Es el que salió de... De Kyle Reese o de John Reese en Terminator con Christian Bale. Es él. Este... Ha hecho otras películas también. Es un actor bastante decente. Sam Worthington se llama. Sale Emily Watson que también es muy buena actriz. Yo la... Yo la... Conozco... Me acuerdo de ella por una película que se llama Equilibrium. Es muy, muy, muy buena y de culto. Más que todo es de culto. Pero a mí me gusta mucho. ¿Quién más sale? Ah, sale El Clon de Jared Leto. Sale Jack Gyllenhaal. Otra de sus tantas películas de este año. Eh... ¿Quién más? A Robin Wright se llama. No tú. Robin Wright es la ex esposa de Sean Penn. También sale. Sale Josh Brolin. Que es el que va a salir de Thanos en las nuevas películas de... Los Avengers. Y hizo una película muy mala. Un remake muy malo de... De Oldboy. Este... No me cae bien. Bueno. Eh... Como les digo. Tiene muchos actores de renombre. La mayoría sale 10, 15 minutos. Yo la verdad. Esperaba muchas tomas... De acción. Por el tipo de trailers que se manejó. Pero pues no. Eh... Es un drama. Como les decía. Este... Tiene buenas tomas aéreas. Bueno. Obviamente es un set. Porque ya no sabes que tanto es digital. Y que tanto es físico. Tiene buenas tomas. Tiene buena cinematografía. Las escenas en la montaña son... Son... Están padres. Están buenas. Están bien hechas. Parecen que son reales. Este... Pero... Realmente no. O sea... Lo único que... Me hace recomendarla para ver en el cine. Esas son las escenas de... De la montaña. O sea... No en sí... Los diálogos. Ni los actores. Haciendo su papel. Sino... Las tomas. Como tal. La vista del Everest. Cosas así. O sea... Realmente es... Ni siquiera es una película para IMAX. Entonces... Pues... Si quieren verla en el cine. Por las tomas. Esta... Es una buena razón. Pero... Realmente... No es una película que diga... Ay bueno. La quiero ver en el cine. De hecho no la voy a... Probablemente no la vería de nuevo. Este... Algo está pasando en mi pantalla. Como que se vio así un parpadeo. Como saben. Se trata de una expedición al Everest. Este... Es un equipo... Bueno. Una compañía de expediciones. Que trae a sus... A sus este... A sus clientes. Y pues van subiendo... Van a... Van a subir la montaña. ¿No? Van del campo base. Al campamento... 1, 2, 3 y 4. Creo que se llama el último. Y de ahí... Tratan de hacerla. El ascenso final. Yared Leto. No. Perdón. Jack Gyllenhaal. Me voy a... Me voy a hacer... Trae otra... Trae una compañía. Que es... Como que la competencia. Pero realmente todo el mundo se conoce. Y... Este... John Connor. El que hace de John Connor. Este... Trae... Trae... Jason Clarke. Perdón. Jason Clarke. Trae la otra... Trae su propia compañía. Y entra. Y en algún momento se juntan. Se vayan a son amigos. Se ven a... Y ya está. Bueno. Es... Nada... Eh... La película narra las aventuras de la compañía de Jason Clarke. En su ascenso a la... Al... Al... Al pico del Everest. Y pues bueno. De eso se trata la película. Eh... Está basada en los libros. Porque es una historia real. Está basada en una historia real. Que la cuentan... Jim... Eh... Michael Kelly. En su papel de... De este... Craco. Craca... Tiene un... Tiene un apellido bien raro. Se llama... Ah... Aquí lo tengo al lado. John Craca. Cracauer. Él es un reportero. Que está... Siguiendo a la expedición. Este... Y pues bueno. Eh... El... Este... Michael... Eh... Perdón. Michael Kelly. En su papel de John Cracauer. Termina siendo el libro. Y es el que... Y es donde se basan según yo la... En la película. Este... Pues realmente. Les digo. Es la historia de un equipo... De dos compañías que mandan a sus equipos a escalar el Everest. Y bueno. Son las aventuras de eso. Perdón. Pues bueno. Ya resumiendo. Como ya me estoy tardando mucho en resumiendo. Realmente. Si no la quieren ver. No la vean. No se van a perder mucho. La pueden ver en su gran pantalla en su casa. Y apreciar un poco las... Las tomas. Pero. Para mi gusto. Si la... Si se la pueden ahorrar. Mejor se la... Mejor. Yo probablemente no la vuelva a ver. Es una película de esas. De... Vela una vez. Y ya. Así que. Pues bueno. Los espero en las siguientes películas. Les agradezco mucho que nos hayan visto. Y nos estamos viendo.